Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, así es, este próximo 31 de diciembre vence la amnistía en el SANA y para ello me acompaña Miguel Ángel Ramírez, él es el encargado de hablar de esto que es importante informar a todos los capitalinos, el próximo 31 de este mes vence este tiempo para que la gente pueda pagar. Así es, el 31 de diciembre, el próximo martes al mediodía, pues estaremos atendiendo todavía en las oficinas de SANA, exhortamos a las personas de los 28 mil que debieron haber venido, únicamente se han acercado cerca de 1300 personas a honrar su deuda con la institución, por lo que hemos decidido trabajar el 30, parte del 31, trataremos de extender, más del mediodía, estaremos informando más adelante a ver si se puede, pero tenemos también la situación bancaria, del sistema bancario que ellos cierran operaciones al mediodía del día 31, entonces por eso solicitamos a las personas que no han venido y los invitamos, mejor dicho, para que se aboquen a nuestras oficinas. Abogado, decía usted, de 28 mil abonados que debieran haber venido a la fecha, ¿cuántas reitero usted únicamente han llegado? Cerca de 1300 únicamente, entonces todavía tenemos un universo ahí que no se ha acercado y debe aprovechar esta amnistía, se puede acercar a cualquiera de nuestras oficinas, recuerde que tenemos cuatro, aquí en Obelisco, en SANA Central, tenemos otra en Centro Comercial Santa Mónica, frente al INFOB, otra en el edificio de AER de la Alcaldía Municipal y en Los Castaños, es la nueva. Abogado, hay gente que no entiende el término amnistía, explíquesele a usted, porque hay muchos capitalinos que de repente no están bien informados de esto, para que se vengan y aprovechen que este dinero luego les va a salir más complicado pagarlo. Claro, si usted ha acumulado una deuda mayor a 60 días con el SANA, eso ya le genera a usted intereses moratorios, si se ha reconectado pues hay multas por reconexión, por corte y demás, entonces con la amnistía usted goza del beneficio que únicamente va a pagar lo que es agua potable y alcantarillado, se exonera el pago de intereses moratorios, como le mencionaba, de multas y otros cargos. ¿Cuánto han logrado recaudar de los pagos que se han hecho estos 1.300? Cerca de los 22 millones de lempiras, esperamos llegar por lo menos a 30 millones. En cuanto al tema del agua, ¿cómo va a estar por estos días que restan del año? ¿Se va a distribuir? Claro, la distribución, los horarios de distribución se están respetando, sin embargo nosotros hacemos el llamado a toda la ciudadanía para que hagan el uso racional del recurso, porque recuerde que la temporada está muy seca, el próximo año esperamos también que sea un año seco, entonces por favor haga uso racional del mismo para que no sufra a largo plazo. Muchísimas gracias, abogado Miguel Ángel, quien es el encargado de hablarnos en referencia a este tema en el SANA. Recuerde, hasta el 31 de este mes tiene para pagar y aprovechar este beneficio que se está dando a quienes lo pueden adquirir. Junto a Gerson López, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales. Gracias. Gracias.